Esta mañana llovinó un poco acá en Concepción y ahorita nuevamente está llovinando, está cayendo algo de agua. Eso es alentador, tanto para que un poco vaya pasaguando el fuego, pero también para los animales que necesitan tomar agua. Exactamente, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ha anunciado que para los próximos días se espera que disminuyan las temperaturas y también algunas lluvias que sabemos que esto también será de gran ayuda. En el tema de los animalitos, ¿cómo continúan trabajando al respecto sobre aquellos? ¿Cuánto ya han logrado ser atendidos en estos lugares y cuántos han tenido que ser derivados hasta Santa Cruz? Bueno, en realidad ahora nos encontramos en Concepción, le voy a pasar los datos que tenemos acá. En el centro de custodia de Concepción tenemos seis tetas, tres loros, una perdiz, un tatú y un perezoso. Bueno, hemos estado ayer precisamente en la comunidad de Santa Mónica, que ya prácticamente el fuego está como a tres kilómetros y por eso le decía, ¿no?, bendecida a la lluvia. Y ahí también nos entregaron unas petitas que tenían las patitas quemadas y otras que también de Santa Mónica nos entregaron que ya están para liberar, pero ellos exclusivamente nos han pedido los mismos comunarios que cuando pase el fuego que sean liberadas en la misma comunidad de Santa Mónica. Entonces, estas petitas las vamos a tener nomás acá en el centro de custodia hasta que pasen las amenazas de fuego ahí en la comunidad. Esto es a solicitud de los comunarios que también ellos están cuidando y están vigilando de cazadores, de algunas movilidades que pasan a todas y que quieren pisar algunos animales. Entonces, en realidad también ellos se sienten bien preocupados. Y bueno, hoy día nos llegó un cuadro muy crítico que ha sido un tatú totalmente desnutrido y bueno, esperamos que sobreviva porque también aparte llegó con bastante frío. Se lo ha hidratado, se está intentando darse comida licuada, etc. Pero el cuadro de deshidratación es muy fuerte y bueno, con los veterinarios estamos ahí también buscando para su presidencia. Después, los otros animales están en recuperación, se están alimentando, y bueno, solo como siempre, pedir a la población que nos ayude, que nos ayude que cuando los animales salgan a la carretera o salgan huyendo del fuego, que en lugar de matarlo, en lugar de... Más bien que nos ayude a espantarlo hacia lugares que están fuera de peligro, ¿no? Necesitamos mucho, principalmente la gente que entra de otros lugares hacia las comunidades, ¿no? Las comunidades bastantes también, ellos están en sus caballos, en sus bicicletas, en sus motos, están haciendo vigilancia de sus comunidades. Exactamente, y también es importante el apoyo no solamente de la población, de los comunarios, sino de los bomberos que están trabajando arduamente en este sector, además de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, como usted, por ejemplo, que se está trasladando de manera constante hasta este sector, pese a que a veces puede ser un poco duro, sin embargo, tenemos que ponerlos la mano en el corazón y poder actuar con inmediatez, como se ha realizado en el transcurso de todo este tiempo. ¿Cuál es el estado actual de la OSA Bandera? Bueno, ahorita la OSA Bandera se encuentra en, ¿cómo se llama?, en Roboré, ¿no? Entonces nosotros nos cruzamos los datos al final de la tarde, yo podría darle toda la información mañana, ¿no? Como les decía, yo ahorita me encuentro en Concepción y Cabal, anoche muy tarde llegué en el campo, precisamente de Santa Mónica, que es la comunidad donde prácticamente estaba llegando el fuego, y bueno, nos hemos ido a hacer rescate, ¿no? Entonces, ahorita no le podría dar información de la recuperación de todo el trabajo que se ha estado haciendo con la OSA Bandera. Se están realizando estos estudios también para poder verificar a cuántos de estos animalitos silvestres ya se los podría liberar y en qué lugares también, tomando en cuenta bajo las condiciones en las que ellos también deberán ser liberados. Efectivamente, ¿no? Era lo que le decía, ¿no? Acá en Concepción tenemos ya seis petitas para, seis petas de tierra para liberar de diferentes tamaños, pero la comunidad de Santa Mónica nos ha pedido que la liberemos ahí mismo en Santa Mónica, pero cuando ya pase el problema del incendio. Por lo tanto, ahorita no podemos, porque todavía está en amenaza. Perfecto. ¿También se está recibiendo ayuda por parte de la población o voluntarios que estarían yendo hasta este lugar, claro, bajo una supervisión? Efectivamente, principalmente de la Senda Verde, del Centro de Cultura de Senda Verde, subveterinario de Cigui, subveterinario. Yo también, nosotros acá tenemos uno veterinario argentino, bajo recomendaciones de la Senda Verde, que nos están apoyando bastante, nos están apoyando bastante en el manejo de los animales, en la recuperación y los biólogos del Ministerio de Medio Ambiente. Playland también ha recibido a alguno de estos animalitos que han tenido que ser trasladados hasta Santa Cruz, que muchos de ellos tal vez no puedan regresar hasta un área verde. Efectivamente, de Roboré sí han ingresado un tucán, bueno, también han llevado una víbora, pero la víbora, más que todo por el tema peligroso, es que no la han llevado, ¿no? Entonces, sí se ha llevado a Santa Cruz, alguno porque realmente no van a poder volver a consuadizar, sea problemas de alistas quebradas, sea un problema más crítico, son los que se han podido llevar directamente y derivar a Santa Cruz. Han disminuido ya de manera considerable estos diferentes focos que se tenían registrado en diferentes sectores, pues van a continuar trabajando en aquello y por supuesto es importante dar a conocer a toda la población este trabajo también de manera coordinada que se viene realizando en estos diferentes centros de custodia para poder brindar la ayuda necesaria a cada uno de estos animalitos y por supuesto nosotros como Lado Verde y como medio de comunicación responsable estamos actualizando y haciendo este seguimiento correspondiente. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y el trabajo es continuo y permanente. Antes, durante y después tenemos que estar trabajando permanentemente.